Este drama comienza con nuestra protagonista Yonseo, la cual está soñando con su suegra o la madre de su novio, Hubon. Esta señora se ve que le pidió a Yonseo romper con su hijo a cambio de dinero. Y Yonseo, aparentemente bastante serena, aceptó el dinero y accedió a terminarlo con Hubon. La madre de Hubon está bastante contenta pues no fue muy difícil convencerla. Y Yonseo se alegra de que la señora le hablara directamente y no se anduviera con vueltas. Sin embargo, Yonseo pidió dos meses para poder terminar bien la relación con Hubon, ya que ellos tienen una relación bastante estable y no tiene sentido terminar de la noche a la mañana, algo que sería muy sospechoso. A la mamá de Hubon le sorprende Yonseo pues ella se lo tomó todo muy natural y le pregunta a esta si en realidad quiso a su hijo. Y vemos que sí, puesto que ellos se conocieron de forma muy natural y se llevan muy bien. Sin embargo, Yonseo conoce su lugar y ella sabe que no puede ser una cenicienta después de la medianoche y que todo lo que estaba viviendo era demasiado bueno para ser real. Vemos luego que ella se va a hablar con su familia, los cuales se enteran de que Yonseo terminará con su novio. Vemos que ellos no entienden muy bien por qué, ya que ellos tenían una relación muy bonita, pero ella les explica que es el hijo de una familia muy rica. Ellos se sorprenden y le preguntan a Yonseo cuándo se enteró de todo y vemos que ella dice que hace como un mes, pero que en realidad habían ciertas cosas bastante sospechosas desde antes, pues Hubon no las llevaba a su casa, Yonseo, y aparte le hacía regalos caros, algo que era muy sospechoso. Y vemos que en el momento en el que ella se enteró de todo fue en el trabajo y ella quedó muy sorprendida. Aún así, la familia de Yonseo le pregunta a esta por qué terminar igual, si ya pasó mucho tiempo desde que se enteró y ella ha estado muy tranquila. Así que ella les cuenta de la mamá de Hubon y del dinero, con lo que ellos están muy sorprendidos con esta situación. Pero Yonseo se lo trata de tomar bien, pues ella piensa que después de todo Hubon se irá al extranjero y no tendrá que verlo nunca más. Y vemos que ella, desde ya, intenta ignorar a Hubon tratando de no hablarle por teléfono, pero al día siguiente ella lo ve en el trabajo y le sonríe como si nada, así que ella deberá tener más cuidado y buscar la forma de que Hubon se canse de ella. Vemos que piensa en si pedirle dinero sería molesto para él, pero recuerda de que él tiene mucho dinero así que no serviría y tampoco serviría ser dura con él. Así que intenta poner cara enojada, haciendo que todos sus compañeros asusten un poco de ella. Y Hubon piensa en que Yonseo actúa algo raro, pero no entiende bien por qué. Luego este intenta invitarla a comer, pero vemos que ella dice que no le gusta nada, lo que es raro porque ella en realidad suele comer mucho. Así que Hubon se la lleva a comer y Yonseo no se resiste a la comida y come mucho, lo que hace sonreír de nuevo a Hubon. Ella sigue intentando ser algo mala con él como si estuviese enojada, sin embargo vemos que a Hubon no le molesta nada de todo esto y él piensa que ella es muy linda. Yonseo se termina frustrando mucho y ella se pone a beber pues no sabe cómo terminar con Hubon ya que ella parece arrepentirse, pues es muy difícil evitar estar feliz cuando está a su lado. Así que ella le quiere mandar un mensaje a este cuando está borracha pero no lo hace y vemos que se termina desmayando. Al día siguiente vemos que Yonseo realmente sí mandó un mensaje diciéndole a Hubon que rompan, pero no lo mandó a Hubon sino que se lo mandó al grupo de trabajo, lo cual es muy vergonzoso y ahora ella no sabe qué hacer para explicarle a Hubon. Ella se lo cruza a este en el ascensor de trabajo y trata de evadirlo, sin embargo él quiere saber qué está pasando y vemos que luego sus... Y vemos que luego sus compañeros lo interrumpen y le preguntan a Yonseo que qué significaba el mensaje y ella inventa una mentira diciendo que hablaba de su cabello, pero ella se pregunta si pudo engañar a Hubon con todo esto. Luego descubre que ella aparte de mandar este mensaje ella llamó a Hubon para terminar con él. Yonseo busca a Hubon para hablar con él y vemos que le pregunta por qué este no dijo nada, a lo que vemos que él le dice que es porque se niega a lo que ella le pidió. Hubon ya sabe que Yonseo habló con su madre y él quiere seguir con ella de igual manera, así que intentará convencer a su madre para que los deje estar juntos, pero Yonseo no quiere y vemos que ella le dice a este que ya sabía que tendrán que romper en algún momento, ya que son de mundos diferentes, y ella le dice que recibió el dinero de su madre y que para ella es muy importante el dinero, con lo que Yonseo termina dejando a Hubon definitivamente. Luego de esto vemos que Yonseo sigue con su vida como si nada hubiese pasado y por su parte Hubon dejó de ir al trabajo, así que ella intentó seguir sin importar si lo volvería a ver o no. Vemos que ella intenta seguir adelante, sin embargo tiene recuerdos de él y ella, lo cual vemos que se pone bastante difícil para ella, pero para sorpresa de todos Hubon volvió al trabajo y ahora como director, dándole lujos a los empleados. Yonseo se sorprende al enterarse de todo y al ver a Hubon esta intenta huir, pero vemos que esta está por caerse de las escaleras y Hubon la sostiene. Vemos que Yonseo se congela pero ella recuerda la realidad y se porta bastante distante con él. Sin embargo Hubon sigue siendo muy caballero con ella y le dice a esta que si quiere romper con él que lo haga, pero que él se va a aferrar a ella sin importar lo patético que pueda parecer, algo que sorprende mucho a Ion So. Y ahí termina el capítulo número uno de este drama.